Lo más destacable es la onda ártica que ha estado afectando hacia el norte y noreste del país. Al menos durante las primeras horas de esta jornada, la precipitación invernal se convirtió en tendencia en sectores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y también en Tamaulipas. Todavía parte importante domina un tiempo gélido, pero sin embargo en sectores como Coahuila, Tamaulipas, parte importante de Nuevo León, la capa de nubosidad poco a poquito ha ido decreciendo y esto va a favorecer un poco para que las temperaturas vayan recuperándose significativamente, pero de igual manera conservando ya un ambiente frío. No hay que confiarse mucho porque nuevamente estará descendiendo al concluir, retornando al tiempo gélido, pero prácticamente ya con ausencia de nubosidad. En el resto del país, hacia la parte central, el viento ha soplado, pero sin precipitaciones significativas. Hacia el sur, condiciones estables, al igual que en el occidente del territorio nacional, prácticamente esta situación se convierte en tendencia para las próximas 24 y 48 horas. Vámonos a los lugares más afectados del norte y noreste del país, como es el caso de Ciudad Acuña. Todavía para mañana martes amanecen con un tiempo súper gélido de menos 8 centígrados, máxima que se irá recuperando poco a poquito para alcanzar los 5 grados, pero repito, de igual manera estamos hablando de un tiempo bastante frío, ausencia de nubes, ya no hay precipitación invernal, solamente el miércoles, pero ya lluvia ocasional, esto en un 30%, ambiente frío de 0 grados, máxima de 13, y luego nuevamente el jueves comienza a soplar el viento, provocando otro descenso moderado en la temperatura, a diferencia de la anterior. Sin embargo, seguimos destacando todavía las temperaturas bajo cero, en este caso menos 3, máxima de 10, y menos 3, con 15 el próximo viernes, con cielo completamente soleado. El panorama en la Ciudad de las Montañas, todavía para mañana martes, amanece con un ambiente gélido de menos 5 centígrados, cielo soleado, ambiente bastante frío, la máxima estará alcanzando los 10 grados, 3, con 20 el próximo miércoles, y la nubosidad se incrementa nuevamente para el jueves, dejando un cielo mayormente nublado, el viento sopla, mínima de 5, máxima de 12, un pronóstico de precipitación activo, pero solamente en un 20%, que se descarta para este próximo viernes, con un cielo soleado, ambiente frío de 4 grados, y máxima de 16. Ahora, en Nuevo Laredo, ¿qué se espera para mañana martes? También arrancan con un estante gélido de menos 5, máxima de 9, cielo completamente soleado, 3, con 15 el miércoles, y 3, con 2 el jueves, donde se activa el pronóstico de precipitación. Menos 5, con 12 en Monclova, hay una notable mejoría para la jornada de mañana martes en Piedras Negras, continúa el tiempo gélido al amanecer con menos 7, máxima que se acerca a los 6, Ciudad Juárez, menos 2, con 12, medio nublado, con lluvia ocasional, solamente en un 40%, situación que se descarta por completo en Chihuahua, con nubosidad parcial, el ambiente será bastante frío, de 0 grados, pero la máxima se recupera bastante, hasta acercarse a los 21, San Fernando y Matamoros, nubosidad variable, pronóstico activo de lluvia para mañana martes, valores mínimos en los menos 2, y máxima de 12 centígrados. En Ciudad de México, condiciones relativamente estables, solamente hay que cuidarnos de estas temperaturas de contraste, amanece bastante frío, con tan solo 4 grados, ya como va avanzando la jornada, rápidamente la máxima se estará acercando a los 26, situación bastante similar en la Perla Tapatía, con un cielo soleado, ambiente frío de 6 grados durante la mañana, y máxima de 27. Son los detalles meteorológicos, quédense con nosotros, que yo los espero aproximadamente en una hora.